Oscar y la verdad es que nos emociona que cada vez sean más los jóvenes, los niños interesados en también proponer temas novedosos en nuestro municipio y por eso hoy tenemos a Alejo Núñez, bienvenido a las Mañanas Bacanas quien recientemente hace dos meses inició con una propuesta súper chévere y atractiva que se llama Inspirantes, un podcast que estoy ansiosa también por conocer detalles de él Bueno Alejo, bienvenido a las Mañanas Bacanas Bienvenido Alejo Bueno, buenos días Oscar y Andreina La verdad me siento muy agradecido de estar acá por estas oportunidades que siempre le han brindado a jóvenes como yo que buscan luchar por sus sueños y dejar un mensaje positivo en la comunidad Bueno mira, Alejo es estudiante del Colegio Teresiano, ¿cierto? Sí, claro ¿Ya estás en un décimo? Sí, ya estoy por salir Ya estoy por salir, bueno y cómo nace la idea de hacer este podcast que veo que como en su primera temporada lo ha dirigido a resaltar talentos de la música Sí, claro. El objetivo más que todo es inspirar a las generaciones futuras, a las generaciones que vienen también del pasado con artistas, con emprendedores, con deportistas, con de pronto influencers que quieran dejar un mensaje positivo en la comunidad Bueno, la idea surgió, yo siempre me gustó motivar y ayudar a los demás Entonces yo creo que esto es como un espacio para que se pueda lograr eso Bueno, ya estamos viendo unas imágenes y veo a cantantes vallenatos, cantantes también del género urbano Pero todo montaje, ¿cómo fue? Y pues también queremos decirle a las personas para quienes de pronto su papá que es Leiter Núñez, un conocido abogado y también político Exconcejal y eso Sí, de aquí de nuestro municipio ¿Y cómo fue cuando tú le dices, no papá, o a tu familia, quiero, tengo esta idea? ¿Cómo fue todo ese engranaje y cómo fue darle esa noticia? No, siempre fue un apoyo, apoyo porque él me regaló los medios junto a mi mamá Entonces yo creo que si no fuera sido por ellos, no estuviera haciendo lo que el día de hoy estoy haciendo Ajá, súper Bueno, pero háblanos de tu podcast, ¿cuál a cuánto emites, cómo lo tienes programado y demás? Pues hicimos varias pruebas en diferentes días Ok Y la idea siempre fue hacerlo un jueves, entonces todos los jueves a las 8 de la noche ¿Lo sigues haciendo todos los jueves? Sí, claro Actualmente, el jueves pasado, hicimos en un teatro, en Teatro Persuología Contamos con público por primera vez Y fue algo innovador y algo chévere poder compartir con las personas ahí en un espacio En vivo, ¿no? Sí, claro, en vivo Para que estas cosas sirvan, para que funcionen Y entonces te encantó el tema del en vivo Sí, claro, la idea es crear un movimiento acá, algo, una unión, una fuerza para poder impulsar la música, el deporte y la cultura de Aguachica Bueno, pero ¿cómo es que se ve? ¿A través de qué plataforma tu podcast? Pues estamos innovando una plataforma que se llama Kik, que es de streaming Pero vamos a intentar innovar en Facebook para llegar a más gente Claro, bueno, ¿y cómo funciona? Porque si es una plataforma, ¿cómo pueden verlos o cómo se accede? Pues siempre se publica antes del podcast en sí el link Entonces es solo hundirle el link Nos encontramos en Instagram como Inspirantes Podcast Y ahí están todos los pasos a seguir para poder entrar a los episodios Claro, me imagino que transmitirnos por esta plataforma, por Kik.com, te da otras ventajas, ¿no? De pronto no hay como tantas restricciones y eso No hay tantas restricciones y es una plataforma nueva Que está decidida a crear una comunidad de streamers Claro, o sea, de personas como tú que también están ¿Y es todos los días o cada...? No, no, todo el jueves No, pero me refiero a que la plataforma te obliga a que sean todos los jueves, ¿no? De pronto tiene metas de seguidores que son 75 De crear una comunidad Esas son las metas que más o menos exige la plataforma Y ahora que estás en vacaciones, ¿lo vas a hacer también sigue? Sí, claro ¿Todos los jueves la idea es estar? Ya, por ejemplo, ¿este jueves quién tienes en el podcast? Este jueves no, porque nos tomamos un descanso por lo del teatro de la semana pasada Ah, ya, ¿y es en el teatro o tienes un lugar donde haces tu estudio? Eh, sí, en el estudio de mi casa Tenemos un estudio para hacer el podcast O sea, le dije, papá, quita la oficina aquí que viene el podcast Prácticamente No, mire, mire, y chévere Alejo me hace acordar cuando estaba en esos primeros pasos De las cosas De tener una miniteca Y mi papá me apoyaba Y consigamos los parlantes Es indispensable Claro Ese apoyo Chévere Que los papás pues lo hagan Y en el colegio, ¿qué te han dicho? No, la verdad que ha sido un apoyo muy grande O sea, no tanto de mi salón, sino de los demás salones Que les gusta apoyar eso A veces han llegado niños pequeños Que a veces uno ni se imagina de otros grados Y pues eso es como que me ayuda a motivar Y a seguir adelante Y de los invitados que has tenido ¿Cuál te ha como impactado más por lo que te contó? Por lo que te reveló Yo sé que cada invitado le deja a uno algo chévere Pero hoy de pronto, ¿cuál escogerías así? Que te contó algo que no esperabas Pues la verdad es que estoy muy agradecido con todos Y bueno, con algunos he formado amistad Por ejemplo, estuve en el lanzamiento de Dani Pacheco Que también estuvo acá Claro En el lanzamiento También he llevado una amistad con Cris Y con Sebastián Vila Y pues los dos muchachos también que Que estuvieron la semana pasada Que también tienen la misma edad que yo prácticamente ¿Quiénes fueron? Santiago GF y Daniel Paón Ah, Daniel Ah, sí Estuvo acá también También, sí Entonces todos te van dejando ahí algo Yo creo que también Alejo es una manera, ¿no? Yo creo, Oscar, mira que a veces dicen No, pero es que no hay nada por hacer en Agua Chica Esa es una alternativa, mira, apoyar este tipo de proyectos Y vincularse, pues obviamente como dice Alejo El tema de tener público también lo hace diferente Y pues chévere ¿Qué viene para ahora? Alejo ya, este año termina el once ¿Qué viene? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué metas tienes? ¿Qué expectativas? ¿Qué retos? Pues sueño con ser abogado Seguir una línea de pronto también Y ya tengo un instructor, digamos, como mi papá Que me ha instruido a llevar ese camino Y de pronto si la vida ha dado oportunidades de estudiar Y a la vez tener el podcast Se sigue haciendo Claro que ya La tienes clara, ¿no? Claro, se lleva los equipos Que son equipos muy portátiles Oye, eso es chévere Y sigues con eso Pues gracias por inspirar, ¿no? También Alejo Por inspirarte Y por inspirar a más jóvenes A que promuevan sus actividades Ya una vez me imagino que pases El tema de talentos musicales Vendrás con los deportistas Y con jóvenes que están ahí brillando En el estudio y mucho más, ¿no? Sí, claro La idea es esa La idea es globalizar a Huachica En tanto a talentos culturales Talentos deportivos Y talentos musicales Bueno, Alejo Núñez con nosotros Son las cosas que ya servirán Inspirantes Popcast Búsquenlos en Instagram Vamos con esta cámara Vamos con Inspirantes Popcast Y recuerden que Que pues ahí están Felicitarte una vez más Y gracias por venir Alejo, sí, felicidades Listo Debería ser Gracias por estar acá Y por apoyar estos talentos como yo Listo, súper Claro, un día te invitan a unos jovencitos Así como nosotros al podcast, ¿no? Sí, invítenos Con gusto, vamos ¿Sabes qué? Me gustó la idea de De en vivo, ¿no? De hacerles desde el Teatro Persuología Y la verdad es que acá en Aguachica Que apoyen algo nuevo es difícil Sí, díganmelo Díganlo nosotros Entonces pues Bastante complicado Más o menos digamos que la generación Que más me apoya Es de las personas de 25, 30 años Porque mi generación Digamos que ve esto como algo muy No sé, no lo apoyan tanto Nada Entonces ya las personas que son conscientes De la verdad De las cosas que estamos haciendo Ya tienen Como algo definido De lo que estamos haciendo Y entienden más las cosas Claro ¿Es verdad? Sí, uno no No se puede complacer a todo el mundo Dice la canción de Farrujo Y el tema de los podcasts Oscar Yo creo que también Pues es como los gustos de las personas Total Y al ver Dependiendo de los invitados Que vayas llevando a tu podcast Pues va dándole forma también A este importante espacio para la gente Y que a veces subvaloramos Los talentos nuestros Sí, así es Bueno, Alejo Núñez De Inspirantes Podcast Gracias por estar aquí En las mañanas bacanas ¿Le hizo fuerza ya la selección Colombia? ¿O no? Sí, claro ¿Cómo le pareció la selección? A ver Un partido muy importante Que de pronto hubo algún desbalance Ya el segundo tiempo Porque en Colombia Se ha dicho que es más de primer tiempo Entonces El gol de Daniel Muñoz Y el gol del Erma La verdad que es un paso a seguir Y hay muchas cosas por mejorar Y otras cosas que destacar De la selección Colombia Muy bien Ahí tiene un comentarista Ah, pues Muy bien Hacemos una pausa entonces Y ya regresamos aquí A las mañanas bacanas